¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! En el reclamo de la reincorporación de los compañeros, de medidas concretas de lucha como podría ser un paro o una apertura de molinete, porque como decimos siempre, los sindicatos que nosotros peleamos por recuperar, las comisiones internas y los cuerpos de delegados, tienen que estar al servicio de la lucha de los trabajadores con acciones concretas, tienen que estar al servicio del reclamo de los trabajadores, porque esa es la lucha que nosotros tenemos también por delante, recuperarlo para la lucha sindical pero también para la lucha política como lo decimos siempre. Una de las propuestas que queremos hacerle a la Asamblea, como corresponde, para que ustedes lo debatan, lo discutan, y teniendo el ejemplo que ustedes mismos reivindicaban de lo que fue el bloqueo anterior, una propuesta de que se haga un nuevo bloqueo cuando ustedes lo voten, lo decidan. Pero esta vez, compañeros, nos parece que ustedes le dieron en el clavo cuando dijeron que es donde más le dolió a la patronal, no solo por lo económico, sino también por lo político, por lo que significa que el diario de la burguesía, o uno de los diarios más importantes de la burguesía, se haya retrasado y en algunos lugares no haya llegado. Como decía mi compañero Cristian Castillo, desde el PTS, desde nuestra organización, estamos dispuestos a poner en ese momento entre 1.500 y 2.000 militantes al servicio de que no salga ningún diario Clarín en todo el país, compañeros. Que no se muevan, que no puedan ocultar, que no puedan ocultar lo que significan los trabajadores para la producción y sobre todo para el diario. Que no salga ningún diario en toda la República Argentina Clarín, si es necesario y es posible bloquear también con compañeros de Rosario en AGL, para que en el interior del país tampoco haya ningún diario, y de esta manera que no puedan ocultar la enorme fuerza que ustedes están poniendo, y sobre todo para esos que vienen a espiarnos.